Estoy aquí con mi amigo Jordan desde Coautla, Morelos. Les mandamos un saludo a todos. ¿Cómo estás, Jordan? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, también. Pues hay que decirles a todos los que nos van a estar viendo el día de hoy, estamos aquí desde Pueblo Viejo. Pueblo Viejo es uno de los viveros más importantes de Cactáceas en el estado de Morelos y pues yo creo que a nivel nacional la verdad es un vivero espectacular, padrísimo. Ahorita les vamos a dar un recorrido para que lo conozcan y para que lo puedan venir a visitar cuando quieran. Estamos en vivo, vamos a ver si ya hay personas conectadas. Recuerden que es importante que nos ayuden a este a compartir esta publicación para que pues pueda llegar a más personas y a ver nomás vamos a checar. Ya estamos en vivo, claro que sí. Y pueda llegar a más personas. Cualquier duda, cualquier cosa tenemos aquí a nuestro experto para que nos pueda ayudar. Ahorita en el recorrido que vamos a dar nos pueden ir preguntando y vamos a llegar a un punto en donde ya podemos contestar las preguntas que van haciendo. ¿Sale? Gracias a todos. Veo que ya hay varios conectados. Muchas gracias a todos por seguirnos. Y pues bueno, pues vamos a empezar con este recorrido. Ya saben, aquí pueden preguntarle a Jordan y queremos también mandarle un fuerte abrazo a nuestro amigo Omar, que el día de hoy no nos pudo acompañar. Este Omar normalmente está aquí en el vivero y pues bueno, cuando quieran venir a saludar a Omar, vénganse aquí a Cuautla para que puedan saludarlo y conocer esto que está espectacular. Sí, ok. Bueno, nada más una aclaración. Para las personas que nos quieran visitar, estamos ubicados en la carretera Cuautla-Cuernavaca, en el kilómetro 18, en la colonia El Polvorín, justamente, bueno, casi enfrente de la gasolinería Repsol. Ok, perfecto. Ya saben, Dio, pueden buscarle en Google Maps o en Google, buscar Pueblo Viejo, en Cuautla, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es la dirección, la dirección exacta para que puedan venir y visitar. Pueden comprar aquí desde Maceta, Cactáceas, hay portas, hay injertos en la parte de atrás. Bueno, tienen una variedad espectacular de Cactáceas y aparte, pues con puros expertos. Entonces, ¿qué mejor? No, y aparte también, bueno, yo creo que ya durante el recorrido irán viendo el concepto que tenemos. Es muy como apegado al desierto y pues también es una de las preguntas muy comunes que la gente nos hace. Muchos de los objetos que van a ver están en venta, al igual que las plantas. Así es. Pues bueno, nos mandan saludos, Oscar Romero, saludos aquí presentes como cada sábado. Rogelio Wittewear nos dice que hola. Azael también nos manda saludos. Carlos García, saludos amigo, nos dice. Claro que sí, Carlos. Gracias, gracias. Pues vamos a iniciar con el recorrido, ¿sale? Y vamos viendo. Vamos a levantar esto. Y bueno, ¿por dónde empezamos, Jordan? Pues bueno, este es el pasillo principal de Pueblo Viejo. Tenemos un jardín allá arriba en el cual tenemos los cactus un poco más grandes. En esta área comenzamos con cactus que están en macetas de dos pulgadas. La verdad es que están un poquito variados, pero por decir aquí tenemos las Echinocactus Grussoni, que son como en cierta forma la especialidad de Pueblo Viejo, con lo que inicia este proyecto hace aproximadamente unos 30 años. Excelente. Fíjate que nosotros los ocupamos mucho para esos injertos de Ariocarpus y veo que tienen muy buenos portas aquí. Y digo, también para los que no sean muy fan de los injertos, pues también para que puedan disfrutar de esa planta tan bonita. Sí, y hablando de injertos, pues aquí también tenemos unos injertos de... se me olvidan los nombres de repente de tantos que hay. No te preocupes. Son las crestas, ¿no? Sí, son crestaciones de euforbias. Ok, muy bonitas y enormes. Sí, y bueno, para la gente que nos esté viendo, la parte rosa es una parte que está en crecimiento y después cuando deja de crecer comienza a ponerse de una tonación blanquisca y cuando vuelve a comenzar a crecer podemos ver aquí que ya se está poniendo rosita de nuevo. Eso quiere indicar que está creciendo, que nuestra planta va bien, que pues todo está saliendo perfecto. Así es, nos dicen que el vivero está gigante, ¿no? Sí, es bastante grande y vamos a seguir con el recorrido, a ver qué les parece. ¿Por dónde nos vamos? Por donde quieras, mira, por decir también, esto es algo que le gusta mucho a la gente que viene y nos visita. Nos preguntan qué son las maderas que tenemos aquí arriba y pues la verdad es que son de cactus, son troncos de un cactus. La gente comúnmente piensa que el cactus está completamente lleno de agua, pero como podemos ver, sí tiene sus fibras. Ok. Y pues bueno, es parte del encanto de este tipo de maderas. Preciosos, muy bonitos. Muy bien, vamos a continuar. También tenemos cactus, tenemos de todo, tenemos cactus de plástico, de adevis y de metal también. Es lo que veo. Muy bien. Por acá, miren, aquí hay otro pasillo, también con muchísimas cactáceas. Uno de mis pasillos favoritos, el de los litops. Ok. Los litops o piedras vivientes florean en blanco, en amarillo. Estos son los litops. Tenemos lapidarias, frenestrarias, euforbias obesas. Por ahí, este, en esta parte tenemos los pleyóspilos. Los pleyóspilos, uy, dan una chulada de flor. Ok. Una flor morada. Lamentablemente en este momento pues no están floreando. Ok. Me encantaría que pudieran verlo, pero pues ya saben, la naturaleza hace sus mañas y, bueno. Claro, cuando ellos dicen. Sí. Ah, mira, ahí hay una florecita muy bonita. A ver, déjame, me acerco, ve qué bonita. Sí es algo típico de los, de las cactáceas, ¿verdad? La floración es espectacular. Sí, sí, la, la floración en, en todo cactus se da. Es algo que también comúnmente llega aquí la gente a preguntar si los cactus florean. Sí, todos los cactus florean. Así es, amigos. Excelente, muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con el recorrido. Tenemos cactus de todos tamaños, por lo que veo. Tamaños pequeñitos, para que los puedan disfrutar, para que puedan, este, ver cómo van creciendo. Miren. Estas cactáceas, por ejemplo, lo que se recomienda, y si no, este, me vas diciendo, Jordan, pues es irlos cambiando de maceta, ¿no? Sí. Ahorita están en una maceta adecuada, están muy pequeñitos, este, pero bueno, como van creciendo, pues podemos ir cambiando de maceta para que, pues bueno, la, la raíz esté más cómoda y pues pueda, este, desarrollarse debidamente el cactus. Muy bien. Por aquí me platicabas hace ratito del, del tema de los agaves, ¿no? Que también tienen una gran variedad de, de agaves. Sí, eh, bueno, eh, por decir, eh, este es un agave estricta, o lo conocen como erizo. Ok. Eh, en el norte del país, eh, se les llega a decir cachanillas. Ok. Son como las clásicas bolas del viejo este. Ok. Bueno, solamente que este es, eh, es una variedad un poco más pequeña. Ok. Eh, ajá, eh, un poco más, más pequeña y, eh, más verde. De acuerdo. Sí. Muy bien. Al fondo tenemos también plantas espectaculares, enormes. Ah, mira, eh, hablando de grusonis, eh, tienen la fortuna de que justamente hoy acaba de abrir el, el, el botón de esta flor y, eh, bueno, ya no se alcanzó a ver, pero por ahí, va, miren, ahí anda una abejita polinizando. Claro. Perfecto. No, pues nos ayudan mucho esas abejitas. Bueno. Sí. Para nosotros que nos gustan los injertos también de repente nos hacen, este, relajo porque ya no sabemos qué cruza fue con qué, ¿no? Pero, este, pero no, sí, sí, son, ayudan mucho. Muy bien. ¿Y este qué es? Un agave. Eh, una agave titanota. Ah, la titanota, la famosa titanota, preciosa también. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, aquí Juan también nos está. Platicando un poquito sobre, sobre las cactáceas. También es un experto, eh, porque sí me viene diciendo de todo lo que vamos, este, viendo. Sí, Juan. Gracias, Juan. Es, es la sensación del vivero, pues, ahí mándale saludos a, a ver si alguien de los que nos está viendo ya te ha venido a comprar y, pues, ya saben que Juan siempre nos atiende con, con la mejor actitud y, pues, ya saben, eh, cáiganle con las propinas. Muy bien, Juan, muchas gracias. Pues, vamos a sentarnos por aquí para platicar un poquito más de algunas especies que estamos viendo. Este, vean nada más. Creo que esta es una gran toma. Así que por aquí nos vamos a quedar. Ok. Y nos sentamos un ratito y podemos, podemos platicar ahí sobre, sobre los Gruxoni. Pues, ahí estamos. Vamos a pasar por acá. Voy a pasar por aquí. Ahí está, Juan. Muchas gracias. Vamos a ponernos de este lado. Y, pues, bueno. Ahí está bien, Juan. Ahí nos vemos bien. Órale, perfecto. Oye, y, pues, bueno, platícanos un poquito más. Nos querías hablar sobre, Gruxonis, vente un poquito más para acá, Jordan. Nos querías platicar un poquito más sobre esta planta, pues, que es, este, pues, tan bonita, ¿no? Sí. Llena de espinas. Eh, sí, como, eh, la verdad es que, eh, es la lata aquí de todos los días, eh, andamos sufriendo ahí con, con las picaduras, pero es una planta bastante bonita. Esta, eh, planta tiene alrededor de unos cinco, seis años. Ok. Este, es producida aquí en, en Pueblo Viejo. Ok. Desde, desde, desde semilla, como pudieron ver, este, hace un momento, eh, eh, tenemos algunos especímenes que ya están, eh, produciendo flor, eh, a raíz de que florea, es de donde se saca la semilla. Ok. Y, pues, este, la Chinocactus grusoni es, eh, una de las especies con las que comienza Pueblo Viejo. El proyecto. ¿Hace cuánto tiempo empezó Pueblo Viejo? Eh, aproximadamente 30 años. 30 años. Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Si quieres, ¿me ayudas nomás a desbloquear tantito este? Ah, sí. Para, para continuar. Sí, claro que sí. Y, ahí estamos. Vamos, para, para poder seguir, este, leyendo preguntas. Ok, perfecto. Y, este, sí, pues, bueno, eh, la verdad es que nosotros lo, como muchos de los que nos ven saben, pues, nosotros los ocupamos como portas, pero, bueno, también son plantas espectaculares cuando tampoco los ocupamos como portas. Entonces, este, pero, bueno, al final son portas espectaculares también y, pues, es una planta que, con la que trabajamos mucho, tú sabes, con el tema de injertos, eh, para aerocarpus, bueno, para una gran cantidad de, 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 de plantas, ¿no? Sí, la verdad es que, la, exactamente, eh, la Chinocactus grusoni es, este, pues, yo creo que una de las plantas, pues, más, más fieles que, que existen, son bien aguantadoras, eh, tienen su encanto, eh, la verdad es que, eh, pues, incluso a mí me gusta mucho llegar aquí en la mañana y ver como pareciera hasta que brota luz de ellas cuando les da el sol, eh, el amarillo de las plantas es bastante espectacular. Oye, Jordan, nos están preguntando algo que me, que es muy interesante y que fíjate que no hemos tocado en este canal, eh, ¿cómo es que manejan, o cómo es que se hace un semillero para, para grusonis? Eh, ¿cómo, cómo preparas, este, el sustrato? Lleva 50% orgánico, 50%, digo, porque nosotros hacemos y ya hemos platicado sobre nuestros, este, no, nuestros, este, cultivos que hacemos de aerocarpus, pues, bueno, ya les hemos platicado cuál es el sustrato adecuado, pero para hacer, eh, un sustrato para, 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 este, grusonis, ¿cómo, cómo lo hacen? Mmm, pues, la verdad es que nosotros, eh, utilizamos prácticamente solamente tepojal. ¿Solo tepojal, 100% mineral? Sí, así es. ¿Tepojal, sí, ya, eh, finito? Eh, sí, sí, lo, lo arneamos y ya lo, lo metemos en unas charolas de, de unicel y, este, pues, tenemos unas naves en donde se produce mucho, mucho calor. Estas plantas necesitan de calor, eh, prácticamente, absoluto. ¿Cuánto, cuánto en promedio tienen que andar? ¿En qué calor tienen que andar? Por ejemplo, yo en mis invernaderos ando como en 42, 43 grados. Pero, supongo que para esto se necesita también humedad. Eh, sí, sí. Sí, 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 se necesita humedad. Hay veces que, eh, se hace un solo riego y, eh, las charolas que utilizamos, que son de unicel, eh, vienen con su tapa, entonces las tapamos. Hacen un microclima. Ajá, exactamente, hacemos un microclima dentro de, de la tapa de unicel. Y, pues, en un aproximado de una semana es que la abrimos y ya podemos ahí ver cómo, cómo va brotando la, la plántula, que realmente es una, una cosita así, bien, bien pequeñita. Sí, sí, sí. ¿El cual? Eh, un puntito y hay veces que si le pones atención o lo llegas a ver con lupa, comienzas a ver sus primeras dos espinas. Ah, ¿sí? Sí. Órale, qué bien, qué bien. Digo, es muy parecido a lo que hacemos nosotros con los arios, pero, bueno, la diferencia es el tiempo. Nosotros para poder ver, este... Un ario carpus. Un ario carpus pequeñito, ¿no? Una, una planta chiquita, una plántula, pues sí, nos aventamos mucho más tiempo. Así es. Entonces, pero qué bien. Y, este... ¿Y le ponen arena para generar más, este, humedad? Tierra. Tierra. Sí, tierra. Ok, alguna vez vi unos y me llamó la atención porque con la arena, pues, me platicaban que con eso generaban mucho más humedad y sí se sentía como entrar a un sauna, ¿no? Sí, y la verdad es que, bueno, las personas que vengan a visitarnos se van a dar cuenta de que, afortunadamente, aquí en Coautla, pues, tenemos un clima, pues, bastante peculiar o bastante adecuado para el crecimiento de estas plantas. Es, es bastante caliente y además de que también utilizamos, este, naves en donde se aumenta más el calor y la humedad. Claro, claro. Sí, sí, digo, la verdad es que muchos nos dicen que tenemos un clima, este, privilegiado aquí en Morelos, tanto en Coautla como en Cuernavaca. Sí, además del, 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 del nivel que tenemos sobre el mar, es, imagínate, para el, para el ser humano es bastante adecuado en cuestiones cardíacas ahora para las plantas. Sí, la verdad es que se dan muy bien las plantas, este, muchos amigos, clientes nos dicen eso, ¿no? De repente tienen algunas condiciones un poquito más complicadas para poder tener este tipo de plantas en sus ciudades. Pero bueno, al final, digo, ya ese tema no lo hemos tocado, al final creo que también el poder tener, el poder armar un invernadero, pues, con eso puedes llegar a ciertas características para que estas plantas estén súper bien cuidadas, ¿no? Entonces, este, pues, sí, así es. Ahora, también, eh, parte importante de esto, de, como bien hablabas de la humedad, es, este, mantener bien limpio el vivero, deshiervado, eh, sí, sí, regado adecuadamente, eh, es bastante importante y, pues, yo creo que es parte de la, de la disciplina de, de un cactusero de cualquier viverista, ¿no? Definitivamente. Para que la planta viva, para que quesca. Sí, para que estén en las mejores condiciones, efectivamente, así es. ¿Y cada cuánto riegan, por ejemplo, donde tienen sus grusonis, cada cuánto riegan ustedes? Eh, estamos regando aproximadamente una vez por semana, eh, ahorita que comienzan las lluvias, igual con, con la humedad, pues, este... Ajá, sí, no las regamos, eh, más que cada quince días. Ok. Eh, bueno, dependiendo de, 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 de en qué área estén las, las grusonis. Por decir, esta grusonis que tenemos aquí, eh, estaba en uno de nuestros patios de aquí arriba. Ok. Esta grusonis, eh, está a la intemperie, entonces, durante esta temporada de lluvias, no la regamos. Ya, sí, aparte les encanta el agua de lluvia, ¿no? Sí, sí. Luego no se nota, cuando está regado con agua de lluvia, hijo, se ponen espectaculares, cualquier tipo de planta. Eh, bueno, en este caso las cactáceas, pues, se ven muy, muy bien. Sí, de hecho, es parte de, de la actividad de, de esta temporada, el estar moviendo la, las charolas, eh, con nuestros cactus. Para que, para que les caiga el agua de lluvia. Como pueden ver, tenemos algunas áreas en las que, eh, tenemos el, el, este, el plástico. Sí, sí, sí. Y, este, pues, no les cae directamente el agua de lluvia, entonces, es parte de, de la actividad de, de... Sí, yo creo que todos aquí, los que nos están viendo y que les gusta este tema de cactáceas, todos han hecho eso. Yo lo he hecho, este, a veces tenemos, este, nuestros invernaderos y, pues, queremos, eh, pues, que se, que estén espectaculares, ¿no? Entonces, de repente empieza la, la lluvia y, pues, sacamos nuestras cactáceas a que les llueva, ¿no? Sí, o si no, también le, lo que hemos optado por hacer es, es, este, eh, la captación del agua de la lluvia, eh, el captar. Ah, eso yo no lo he hecho, pero sí, pues, hay que captar también y podemos... Sí, porque recordemos que, bueno, eh, últimamente los cactus, eh, yo considero que se están poniendo de moda o están teniendo... Sí, más auge. ...un boom, pero, eh, yo, yo considero que es parte también como de la preocupación por el medio ambiente, ¿no? Eh, ya sabes que poco a poco nos estamos quedando sin agua, eh, entonces, este, pues, eh, esto de la captación del agua de lluvia, los cactus, este, supongo que están de moda porque son plantas que no necesitan mucho riego. Así es. Y aparte también su, su belleza, ¿no? Eh, principalmente la belleza, pero... Sí, la flor, sí. Sí, la floración es espectacular, así es, así es. Pues muy bien, perfecto, vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. Ok. Tenemos muchos, muchos conectados, muchas gracias a todos los que nos siguen aquí en el canal de Cactus Cuerna, gracias, saludos a todos nuestros amigos, este, Carlos García, Eduardo López, saludos desde Zacatecas, Morales, Jeremy, no manches, está gigante el vivero, ¿sí? Está enorme. Lalo López Melo, saludos a todos, Ayala Fernando, también nos manda saludos, Jorge Abitia, saludos siempre mirándolos desde frontera de Coahuila, ¿no? Hombre, pues por allá has de tener un... Tienes las condiciones ideales. Eh, Neftalí Pérez, súper chido el vivero, un abrazo desde Tula, Hidalgo, Gabriel Díaz, Infante, en el norte de... en el norte son agave estriata, no estricta, ¿ok? Sí. Comunic Universe, saludos desde Costa Rica, eh, nuestro Ernesto Ramírez, saludos Ernesto, un fuerte abrazo. Eh, Prisma, saludos Luis Albino, saludos desde Dakota del Sur, gracias también por seguirnos. Jorge Abitia, ¿qué fertilizante recomiendan para los cactus? ¿Ustedes, tienes algún fertilizante que recomiendes? Mmm, eh, bueno, pues nosotros de fertilizantes, eh, utilizamos, eh, algunos, pero yo recomiendo siempre la tierra de diatomeas. Ok. Sí, la tierra de diatomeas, aparte de que es natural, eh, nutre a la planta y también sirve como un insecticida. Ok, de acuerdo, sí, 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 nos funciona bien. Eh, Mister Espinas, saludos güero, saludos a nuestro amigo Mister Espinas, Calet, José Luis López Sánchez, saludos. Eh, Calet Alonso, saludos a mi ahijado Juanito desde Ciudad Juárez, mira, saludos. Saludos, se acordaron de ti Juan. Ángel Calva, saludos desde Mixcuala, Hidalgo. Enzo González, saludos desde Argentina, saludos Enzo, gracias por seguirnos. Cactus Germino, saludos desde Martínez de la Torre Veracruz, saludos. Mi amigo Baba también nos manda saludos. Hola amigo, pasa la ubicación, esos equinos del fondo están fenomenales. Pues, claro que sí, les vamos a poner la dirección en los comentarios para los que quieran venir con todo gusto. Y adelante a comprar. Claro, claro, muy bien, aquí nos invitan. Este, pues muy bien, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo les quiero platicar algo, fíjense que aquí es en donde compré mi primer Cactasia, por eso tenía muchas ganas de venir y poder estar aquí con ustedes. Hace tal vez, yo creo como 12 años, aquí compré mi primer Cactasia, venía mucho de trabajo aquí a Cuautla y pasaba y siempre me llevaba una o dos, ¿no? Las que me gustaban, no sabían ni su nombre, no sabía cuáles eran, y pues me las llevaba a Cuernavaca y como a muchos les ha pasado. Y las vas poniendo en la terracita, y una más, y otra más, y de repente, pues la esposa te dice, oye, o las plantas o tú, ¿no? Porque ya te das cuenta que ya tienes 200 Cactasias en la terraza y pues ya no puedes pasar. Entonces, me pasó eso y ahí es donde, pues tomé la decisión de hacer mi primer invernadero. Hace como cuatro años, fíjate, hace cuatro años hice mi primer invernadero y, bueno, la pasión creció mucho más y, pues, se hizo enorme. Ahora tenemos dos invernaderos muy grandes. Muy grandotas. Este, las plantas siguen creciendo y, pues, bueno, aquí fue donde compré mi primer Cactasia. Le agradezco mucho a Omar. Omar, este, me explicaba hace 13, 14 años, ¿no? Y me enseñaba de esas plantas, de estas plantas tan bonitas. Sí, no, pues la verdad es que, bueno, un saludo a Omar, que lamentablemente no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero, pues, como dices, y yo creo que cualquier persona que haya venido o que vaya a venir va a tener la oportunidad de conocerlo y, pues, van a ver que es una persona que siempre, como dices, está muy dispuesta a enseñarte, a mostrarte su vivero con mucha pasión y, pues, la verdad... ¿Qué día ha hecho agua o qué día no? Sí, todo, todo. Sí, Omar, la verdad es que se ve que tiene mucha pasión en este tipo de plantas. Este, pues, es un referente a nivel estatal, ¿no? Este, yo le comentaba, pues, digo, lleva muchos años en esto, este, y a nivel nacional también. Lleva muchos años en el tema de Cactasias y, pues, bueno, te mandamos un saludo, Omar, desde donde estés. Entonces, este, creo que andas fuera de aquí del estado, pero, bueno, ojalá nos puedas ver aquí la transmisión. Y, pues, bueno, de nuestra parte, pues, sería, yo creo que todos, si no tenemos más preguntas, algo también que les quiero comentar. A todos los que nos están viendo, de verdad, este canal ha crecido mucho gracias a ustedes que nos siguen y queremos que nos ayuden a compartir, queremos llegar a más personas, porque hay muchas personas, como tú lo decías hace rato, que quieren, este, iniciar o que van iniciando en este tema de las Cactasias y no saben, ¿no? De repente, cada cuánto se riega, cómo hacer un semillero, cómo hacer sustrato. Y aquí, en este canal, pues, tratamos de enseñarles, tanto a las personas que van iniciando como también a los que ya llevan un ratito en esto, de iniciar, de ayudarles a que puedan tener sus plantas en las mejores condiciones. Entonces, ayúdennos a compartir estos videos, es súper importante, nos ayuda mucho a nosotros, este, pues, para que podamos llegar a más personas, ¿no? Así es. Bueno, pues, ¿quieres agregar algo más? Pues, extenderles la invitación, cuando quieran pueden venir. Tenemos horario de 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, lamentablemente los domingos, pues, no abrimos, ya sabes, el señor hizo el domingo para descansar y para chanquear. Claro, claro. Pero el resto de la semana estamos aquí para servirles, siempre con mucho gusto. Esperamos que nos puedan visitar, ya sea de España, de donde sea que nos estén viendo. Y, pues, cualquier duda que tengan, pueden mandar un mensaje a la página. También tenemos la opción de hacer envíos, la verdad es que estamos a su servicio. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la transmisión, por este ratito de la plática, que espero que la hayan disfrutado. Yo, la verdad, me la pasé muy bien. Es una plática muy amena, pero, pues, por el momento es todo. Nos estamos viendo y, pues, cuídenle a sus cactus. En Facebook, para que les puedan escribir. Ok. Digo, ya está etiquetado en la publicación, pero, digo, es importante también que lo digamos. Ok, en Facebook estamos como Vivero Pueblo Viejo. Ok, perfecto. Cualquier duda, un inbox, ¿no? Y, si están interesados en algo de esto, una plantita de estas tan bonitas, pues, bueno, ya saben, ahí pueden escribir. Hay envíos, pueden venir y, pues, por acá los esperan. Ok. Bueno, perfecto. Pues, muchas gracias, gracias. Te agradezco mucho. Gracias también por toda la explicación que nos has venido. Al buen fan. Enseñando. Gracias, Juan. Gracias, Jordan. Y, pues, un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el próximo sábado. Bye. Cuiden sus cactus. Que no se mueran. Que no se mueran. Que no se mueran.